Usted puede ayudar al niño a aprender acerca del clima haciendo llover en un frasco. Necesitará un frasco de vidrio, un plato, agua y hielos. Caliente el agua hasta que esté hirviendo. Vierte el agua en el frasco y coloque el plato encima del frasco. Después, espere unos segundos. El niño puede colocar los hielos encima del plato. Después, observen lo que sucede. Puede explicarle al niño que el vapor de agua se elevó en el aire caliente y cuando tocó el plato frío se convirtió en gotas de agua que empezaron a caer. Después puede decir, esta es la manera en que se produce la lluvia. El vapor de agua en el aire forma nubes y después vuelven a caer a la tierra en forma de gotas de lluvia. Esta actividad ayuda al niño a entender de dónde proviene la lluvia. La lluvia a la tierra. La lluvia a la tierra. Gracias.